Antes de la llegada de un gran amor aparecen señales, aparecen avisos que para mí te da el universo. Yo soy de esa creencia. ¿Por qué? Porque lo he visto. He visto que cuando a una persona se le da una ruptura amorosa, sufre, tiene un proceso de transición hasta volver a encontrar equilibrio, bienestar. Entonces ahí la persona suele decir, Rodrigo, bueno, me curé, me sané, hice el duelo, pero no llega un amor, Rodrigo. ¿Por qué no llega? Y yo siempre ahí digo lo mismo, son los tiempos del universo. Relajate, poné la energía en tus proyectos vitales, en estar bien. Este es un tiempo para estar bien con vos mismo, con vos misma. Y de pronto empiezan en algún momento a aparecer señales, sueños o señales de, no sé, se cayó un libro de una biblioteca una vez y cayó abierto en una hoja. La persona levantó el libro y decía más o menos así, está a punto de llegar o llegará pronto esa persona. Era una novela romántica. Eso es una señal. Eso es una señal. Ahora, si ustedes están en esta etapa y están desesperados o ansiosos por ver señales, yo les digo, eso no es bueno. Suelten, suelten, porque es la ansiedad la que lleva a uno a estar buscando señales por todos lados. Más bien lo que hay que estar es atento. Se cruza una señal, bueno, ok, la interpreto de una manera ecuánime, equilibrada. Bueno, ¿pasó esto que digo del libro? Bueno, yo les dije, ves, eso es una señal. Paciencia, solta el resultado. Porque por pensar todo el día con ansiedad respecto de cuándo llegará un amor, no atraemos ese amor. Al revés, generamos mucho desequilibrio psicológico, energético. Y eso lo proyectamos. Eso es ley de atracción. Entonces, soltemos el resultado, soltemos los tiempos, dejemos los tiempos en manos de Dios, si ustedes gustan esa expresión, o en manos del universo. Pongámoslo los tiempos ahí, los resultados ahí. Hagámoslo lo mejor posible. Se cruza una señal, por ejemplo, uno de los sueños muy comunes es, soñé que llegaba una persona a mi vida y que éramos felices y que en el sueño viajábamos y hacíamos el amor y teníamos una conexión única, ¿no? Parece un sueño, yo diría que hasta muy romántico, pero ese es un tipo de sueño muy común. ¿Cómo puede ser ese sueño realidad, Rodrigo, si no hay nadie así en mi vida, si no se ve nadie? Y seis meses después llega esa persona. Lo importante es no entrar en ansiedad ni en desespero. Es estar lo mejor posible, potenciarse, soltar los resultados. ¿Te apareció un sueño así? Interpretémoslo de manera positiva. Bueno, significa esto, es una señal. Listo, ahora suelto el resultado. Dejo de estar buscando dónde aparece el príncipe azul o la princesa rosa o la princesa multicolor suelto. Ahora, si vos interpretás el sueño de otra manera, podés decir, tuve este sueño, fue muy bonito, pero no tengo nada, nadie me ama, no está ese hombre en mi vida y caes en una depresión. Entonces es muy importante entender lo que podemos decir señales de una manera positiva, de una manera luminosa. Lo que pasa es que hay que ponerlo en manos, los resultados de Dios o de la divinidad. Que vos tengas una señal hoy no significa que mañana a la mañana va a tocar la puerta de tu casa con un ramo de flores el hombre de tu vida. Puede que sí, pero en general no funciona así. Pero que aparecen señales en formas de sueños, mensajes, de pronto vos empezás a ver determinados videos y los videos te llevan por esta temática. Bueno, eso es una señal de que tengo que soltar el resultado, los tiempos de Dios son perfectos. Lo que pasa es que el ego no permite entender que los tiempos de Dios son perfectos. El año pasado yo con una persona me pasaba esto, ¿cuándo va a llegar el amor, Rodrigo? ¿Cuándo va a llegar el amor? ¿Cuándo va a llegar el amor? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Va a llegar, soltá, soltá, hasta que le llegó. Hasta que le llegó, ¿no? ¿Y ahora qué? No, llegó el amor, estoy feliz, tenía razón, Rodrigo. Bueno, hasta que eso se dio, pasaron como ocho meses. Ahora, en esos ocho meses, como había confianza, es una chica amorosa mexicana que yo ya conozco hace muchos años, había confianza, Rodrigo, cuando toda la semana un mensaje, o a veces todos los días, llegó. Y se presentó un amor, lo importante es llegar a ese momento en la mejor versión de uno mismo, porque si uno llega en la peor versión de uno mismo, también hay más posibilidad de entrar en crisis. Si uno llega tóxico, si uno llega no resiliente porque no hizo los aprendizajes, si uno llega ansioso, desesperado porque todo funcione, quizá ahí se provocan problemas. Quizá no, quizá las dos personas se fortalecen, se apoyan, se sanan mutuamente a través de la energía, del amor. Fantástico, puede pasar, pero intentemos llegar de la mejor manera posible. Para llegar de la mejor manera posible, soltemos el resultado. Dejemos de estar preguntando cuándo, 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 cuándo. No, sino qué hago con mi vida. Hoy, hoy, la realidad, el único momento real es este, el presente. ¿Qué hago? ¿Qué proyectos tengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? Bueno, tengo que hacer una meditación. Tengo que hacer mi trabajo de la mejor manera posible. ¿Cuáles son mis sueños que están dormidos durante años? Bueno, los quiero expresar en la realidad. Ya, ahora, tengo que empezar a trabajar sobre eso. Y despacio, ¿no? Paulatino, como las hormiguitas de a poquito llevan las hojitas a la casita. Esto es lo mismo. Las hormiguitas no se preguntan cuándo vamos a dejar de llevar hojitas a la casita. Hacen lo que tienen que hacer para conseguir, en todo caso, la manifestación. La vida que tenga que ser vivida. No sé, espero que quede claro esto. No sé, espero que quede claro esto.